Más información www.mesmerism.com Yo creo que el fenómeno de menopausia debe ser entendido en un contexto que tiene que ver con cómo hacen las personas que están más allá de los 60 años para asimilar, digamos, el mundo en el que están viviendo. Por los pelotudos estos, los milenios, es una generación que está muerta. Guachos de mierda. Se dejan la barba, tipo así, leñador, y viven con los padres hasta los 40 años o más. Algo había que hacer, ruido, molestar, joder a alguien. Con las chicas nos conocimos en yoga. Después nos dimos cuenta que eso no era lo que estábamos buscando. Intenté, de verdad, intenté dar lo mejor para estas mujeres. Me considero una persona totalmente tranquila. Fueron totalmente irrespetuosas con todo lo que yo tenía para dar. Angie, un encanto. Nada me molestó más que que me estén tomando alcohol y fumando porro en la mitad de mi clase de yoga. Esa es una forra. Lo del yoga, no funcionó. Probamos varias cosas. Tallar de pintura, repostería, zumba, hicimos rafting, polígono de tiro los sábados. Pero al final era la música. En una época que estábamos, bueno, como un poco desencantados, lo que estaba pasando en el momento, y escuchamos, pintó escuchar justo un tema de Neuropausia. Me cago en tu yogur con palta. Y me voló la cabeza. Bueno, no, yo las conocí, me acuerdo, en un festival punk que había, que era bastante complicado porque el público estaba un poco agresivo. Y yo dije, estas tres se las van a comer crudas. Y recuerdo que estuvo muy bien, muy salvaje. Nosotros tocamos después de ella y habían dejado todo el escenario prendido fuego, literalmente. O sea, tiraron, no sé qué tiraron, y lo prendieron fuego, hubo que apagar con un bomberito. A mí me caen mal, viste, todos estos pendejos chetos, toda esta movida cool. Suena en menopausia, saca cuál es, y realmente canta sobre eso, ¿me entendés? Voy a cualquier lado, me tengo que afeitar la barba, me saco la barba. Tengo que comer mierda como mierda, tengo que vender un riñón, vendo un riñón, vendo mi moto. Una noche me encontré a mi nieto llorisqueando porque no le habían dado el me gusta o el like. Es un imbécil el nieto de Nancy, imbécil. Es que mi nieto es un imbécil, pasa todo el día con el teléfono. Esa noche nació el disco. No, honestamente yo pensé que estaba todo perdido, el mundo ya no tiene referentes en la música, se murieron los ramones, bueno, viste lo que pasó con Bono, hasta que escuché el riff de mi nieto es un imbécil y piré, empecé a escuchar la letra y no podía creer que una abuela dijera tantas verdades de mi nieto imbécil. ¿Hablan mal de mi generación o como que hablan mal de algo más? Como que esa canción del wifi es como, no es un wifi, no es una metáfora. ¿Es una mezcla de Beethoven con el tío Juan cuando se emborracha en Navidad? Horrible, espantoso, la verdad me parece un horror la banda que me está diciendo. Contame sobre el tercer tema, no me acuesto con un hombre desde la segunda presidencia de la Sanguinetti. Es un tema precioso, a los chiquilines les encanta. ¿Viste cómo son los hombres ahora? Usan cremita, se depila, es tan lamentable. Ella me dijo, sos horrible y después se me quedó mirando esperando que yo le respondiera. Yo estaba tan, que le dije, bueno, está bien Nancy si vos decís. Y me acuerdo que él se me acercó y yo me había puesto desodorante y no le gustó nada. La verdad que fue más fuerte que yo, me estiré encima. Las besuquieles les propuse hacer una cama redonda a las tres conmigo y con otros. Realmente la música de ellas me excita, me pone a mil, me hace volver a creer en el rock. Es horrible, son el diablo. Me parece que es quizás el advenimiento de menopausia, el comienzo de una nueva tribu urbana. Yo siento el cariño de la gente. Prostituta. Me parece que más de un grupo somos un modelo a seguir. No me sorprendería si nos meten un balazo. A mí en lo personal hay una parte de menos mal que no fui millenial que me llega profundamente. Ver a menopausia tocar es como tener la oportunidad de ver a Paul y a John juntos. Si tenés la oportunidad de ir a verlas tocar, no lo dudás. Nunca sabés si vas a estar vivo para la próxima o ellas. Hay canciones que me marcan mucho a mí porque, por ejemplo, mi nieto es un imbécil, me vuelve loco. Porque ella tiene edad de pensar esas cosas. Yo no tengo nietos todavía, pero yo pienso, por ejemplo, que mi hijo es un imbécil. Como referente es todo. En este momento creo que es para donde hay que ir. Es la dirección que hay que tomar con la música. La música estaba enferma. La sociedad estaba enferma. Por eso arrancamos con todo esto. Por los chiquilines. Para demostrarles que hay otra forma de hacer las cosas. ¿Vos sabés la guita que vamos a hacer? ¿Me pago la casa en Guasurirá? Un milenial. Un milenial. Un milenial superado. Un, dos, tres, voy. No sé cómo llegaron, no sé cómo pasó El mundo se volvió una desgracia Ya no quedan machos, no quedan rota en rota Vare legaliza la eutanasia Las redes, los hipsters, la birra artesanal Ya no queda nadie más funk Menos mal que no fui Un millenial, menos mal que no fui Un millenial, menos mal que no fui Un millenial, menos mal que no fui ¡Millenial! ¡Dale ropa, vamos, vamos! ¡Pero tú vos! ¡Aguanta el pan! ¡Aguanta el pan!